Nelson Duque Brito Si eres lo más bello, que si estás conmigo no muere el amor Cuanto diera por tener tus besos, si eres lo más lindo que ha creado mi Dios Sé que algún día te voy a conquistar, y tú te vas a enamorar de mí Y aunque tú te tengas que rogar, yo sé que tú vas a ser para mí Y aunque pasen muchos años, tú estás presente aquí dentro de mi ser Y aunque trate de esquivarme, veo en tus ojos que tú me quieres también Si eres tan hermosa, que ya no aguanto las ganas que tengo Aquí mi alma, de que estoy conmigo, no veo la hora de tenerte aquí Te hacen la rogada, pa' aparentarme, y a todos tú dices Que soy intenso, ¿por qué me castigas? Si lo que quiero es hacerte feliz Sé que algún día te voy a conquistar, y tú te vas a enamorar de mí Ya que tu gente tenga que rogar, yo sé que tú vas a ser para mí Ya que tu gente tenga que rogar, yo sé que tú vas a ser para mí Luis Ángel Mejía y Zulma Muñez, en mi guafira del alma Ay, Pedro Enríquez, Millón Marzal, maritos de mi alma Cuánto he soñado tener un amor como tú Que algún día estés en mis brazos, y sentir mis labios besando tu piel Tu cuerpo me tiene loco, hoy sueño tenerte y que seas mi mujer Lucharé hasta que llegue ese día, y puedas entregarme todo tu querer Si tú eres el amor de mi vida, de que te conquisto, no hay duda mujer Sé que algún día te voy a conquistar, y tú te vas a enamorar de mí Y aunque tu gente tenga que rogar, yo sé que tú vas a ser para mí Y aunque pasen muchos años, tú estás presente, aquí dentro de mi ser Y aunque trate de esquivarme, veo en tus ojos, que tú me quieres también Si eres tan hermosa, que ya no aguanto las ganas que tengo Aquí mi alma, de que estoy conmigo, no veo la hora de tenerte aquí Te haces la rogada, pa' aparentarme, y a todos tú dices Que soy intenso, porque me castigas, si lo que quiero es hacerte feliz Sé que algún día te voy a conquistar, y tú te vas a enamorar de mí Y aunque tu gente tenga que rogar, yo sé que tú vas a ser para mí Y aunque tu gente tenga que rogar, yo sé que tú vas a ser para mí Compadre Álvaro Gallardo, muchas gracias